¿Usted no aguantaría esto, mire? No, andar así a chuña, no. Yo no aguanto. Yo no aguanto. Todas las piedritas me meten ya y yo no aguanto. Antes podíamos, ¿verdad? Antes sí, pero no lo puedo, don Jonas. Ya no puedo. Ya la piel se ha hecho insensible. ¿Qué? ¿Y que la gente ha hecho nada? ¿Qué le ha hecho nada? ¿Y ya vive gente ahí? Sí. Para que le instale, para que le vayan a instalar la luz. Ah, ok. ¿No están ellos agregados? No. ¿Para bien? ¿Le puede decir? Sí, sí, mi abuelo. Chocoyo. Chocoyo. Chocoyo, tampante, chocoyo. Por eso es que anda, mi abuelo es que no se iba. Anda con pantalón hasta abajo y sube y hasta aquí le llevan. Por poquito no se pone una bufanda. Por eso es el único que hay. El único que ha dado su onda es la que hace la vieja chambrosa hasta aquí. Gran calor. Pero como antes, como decían, son bonitos. Cada quien va a hacer con su cuerpo lo que quiere. ¿Vale el tatuaje, decían? Mi cuerpo, mi cuerpo. Y si yo no lo quiero llenar, me lo lleno, decían. Mira, ahora, con suétero anden los májeos, ve. Ah, vos sabés que usted por eso no es suétero, señores. Pero porque vos no te has hecho como chocoyo. ¿Cómo? Así, montonazo. Aparte que son mujer, pero un hombre bonito lo van a agarrar. Yo creo que vos estés con un ritmo, pero no vemos. Hola. Yo eso iba a decir. Pero también andan mujeres más macholas. No, sí hay. Yo me quería hacer un tatuaje. Ahora te voy a decir que es para raro. Te vamos a dar todo si estás diciendo que estabas haciendo un tatuaje. No, pero que sea pequeño. A ver. Pequeño, un nombre. Reinicio de fábrica. Reinicio de fábrica. Bueno, que si yo me hago uno abajo, nadie se va a dar cuenta. Bueno, ya no conviene hacerse de esas cosas. Ah, vale. Ni siquiera florcitas. Sí. Qué bonita pirulay. ¿Está bien? No nos hacen bajar. Ah, hasta parqueo hay para los turistas, miren. Y de aquí para allá camina la gente. Ah, pero han hecho falso. Y aquí hay más casas, miren. Uy, qué diablo, ¿por qué corren? Ah, pero ese era medio ambiente. Porque allá estaban los comedores. Ahí ya no se mueven. Más abajo era o no. Pero allá dice propiedad del estado. Era para la izquierda. Y luego para allá, ¿y dónde estaban? Bienvenido. Parqueo gratis. Free parking. Ah, ok. Entonces el acceso todavía está libre a pie. Pero ya en carro es que ya no se puede pasar. No, a pie no se puede. No, cómo no. Y ahí pasaron cogiendo los muchachos. ¿Cuáles muchachos? Los muchachos que les dije. Sí se puede. Solo que es área protegida ya, brasura y todo eso. ¿Pregunta? ¿Vas a hacerle pregunta? ¿Se puede pasar caminando? A ver la playa. ¿Cuáles de la playa? Tomás a ver los animalitos. Sí se puede. ¿Y qué hora es? Mira la hora viejo. Las 4. ¿Qué? 7 minutos. 7. Rápido. En cierta minuta, vamos. Vamos a ir ahí y ver y ya. ¿También te va a estar? ¿Rápido? Sí. Sí, dijo. Vamos tú. Gracias. Vamos rápido. Mata, si acuerdas que nosotros ayudamos a la casita de ahí. Sí, con víveres, ¿verdad? Sí. Y eran dos señores. Vamos aquí más cerca porque allá vamos a ir lejos. ¿Nayelita, aquí está la playa también? Sí. Sí. Vaya. ¿Y si viven aquí o no viven aquí o no viven aquí o no viven aquí o no? Quizá ya no, porque si de allá para acá está el cerco y dice propiedad del Estado. ¿Y no se lleva caminando? ¿Y no se lleva caminando? ¿Ah? ¿No se llevaron la lámina entonces? No, pues es que quizá, bueno, a ver si las habrán sacado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene todas las champitas de cambio? Es que sí se estaban adueñando la gente porque los vendedores venían y agarraban un pedazo de playa y hacían su champa allí y empezaban a vender. Entonces quizá eso es lo que no les gustó. ¿Y solamente los echaron pero no dejaron que se caiga? Le digo yo que Nayelita le diga, no, Yaritza me dice. No, Nayelita, Nayelita. ¿No se llevó un parco? ¿Y por qué aquí nunca venimos? ¿Solo ya no íbamos a meter? Sí, hija de pregunta. ¿Y aquí está bonito también? Sí, aquí está mejor, mire. ¡Uela, qué chivo la playa! ¿Y ahora todo es privado? O sea, viejo, que ahora entonces si usted quiere venir a la playa tiene que traer comida. Sí, todo, quizá. O dijo, como dijo allá, que a pie pueden venir a vender todavía. Pero, pues sí, si ya no viene gente. No, 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 no. Pero, pues sí, es que chula. ¿Y ahora aquí no veníamos siempre y no? No, no, no. Es más abajo. Es más abajo, ¿eh? ¿Al otro lado de ese bordo? Ah, qué bonito. qué chulo hermano, mire qué recto, mire qué recto, qué bonito se ve mi pregunta es por qué la arena aquí es amarilla es porque la pintada es porque las arenas son pedacitos de caracol el barco del puerto de Acajutla ahí está el puerto ese es de petróleo eso energía limpia eso es de los volcán de la energía que van a sacar ese barco tiene algún tipo de petróleo siempre está ahí siempre está ahí como que me dijeron que tiene energía no sé para dónde ah, ¿por qué sabes lo que dice Coco? es la que alimenta los hilos por ahí tiene energía ahí una vez, no sé dónde, estaba soñando pero dicen que la arena es de restos de conchas y todo eso pero muchas arenas esta sí es esta sí es donde haya mucho coral, o sea, recife y todo eso aquí estamos grabando una serie de tipos en el desierto porque en el desierto es vacío bueno, pero es diferente en el desierto sí es que es de arrecife y aquello no es de montaña te voy a ver en qué siglo fue chulada de arrecife es todavía quedan dos minutos son pedacitos de caracol de pedacitos de son fragmentos de huesito de caracol de caracol, de conchas, de pulpo imaginen, no lo hubiera dicho, no me hubiera visto tan bien yo no sabía yo no sabía yo no sabía yo me acordé de ese documental que yo vi porque fue un documental a los cobanos nunca hemos ido a los cobanos cobanos, sí, pero no cuando estabas vos ahí fuimos a meternos en alta mar a pescar en lancha es bonita esa sí, la llenamos de vómitos vamos otra vez es bonita no, no vamos otra vez no quiere caminar, mire ella está viva que bonita es esta playa nunca había venido si había venido pero ahorita yo sí yo me estoy dando cuenta que si era cierto de no de la arena oígala pues no sabía ella si había venido pero no se había dado cuenta yo la traigo una vez es que no había visto bien, bien, bien la arena un día viene contigo a comer el toque y pero allá va al otro lado ay viene contigo ay un día viene contigo y con pey ay que bonito se perdió lo mejor la jessica le dio el caracol al choco le dio la cocha al choco ah la jessica jessica está rápido mira es que eso ha pecado re pecado ah si bonito va a ser para uno ahí sin zapatos bueno chicos entonces llegamos a esta bonita playa al final del día ya escucharon ustedes si esta playa pues ya no se puede entrar el vehículo que lácteo solo a patricia pero está bien en parte porque la estaban echando a perder la estaban protegiendo porque nosotros los humanos nos respetamos ustedes nos afectaron va si todas las pendedoras nos afectaron exacto pero pero también recuerde que pues si ellos la estaban echando a perder porque todo lo que conllevaban nosotros mismos estábamos arruinando la naturaleza y luego viene el estado y dice bueno hay que protegerlo porque es propiedad del estado y si no nos ponemos las pilas entonces esto va a ser un cochinero después y después ya ni siquiera van a querer venir turistas a vivir exactamente porque es bien feo porque por cierto hace poco andaban unos gringos por aquí va entonces ellos andaban recogiendo basura estaba en el culo anda todavía anda todavía esos gringos van a Santana y todos lados y van recogiendo basura imagínense que digan que vergüenza nosotros los alboreños que no respetamos ni 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 cuidamos nuestro propio país que tienen que venir a extranjeros para darnos una lección a nosotros y nuestra propia entonces nosotros nosotros veníamos en la carretera no sé si ven que hay un borde que hay como un hoyo y ahí meten la basura las personas entonces no venían a pensar los puches que los extranjeros que vienen pasan por aquí quedan despedida y imagínense que allá por el aeropuerto cuando uno se ve así por esa calle donde venden cocos y todas las cosas solo suciedades y todo y para que tan lejos si es ahí en el Sevillo al otro lado de las calles que basurero donde está el basurero más grande del mundo en Guatemala o en México no sé en India en Guatemala pues sí bueno entonces también ya pudieron ver la ayuda que sí necesita aquí de lámina hay muchas familias de que están viviendo así en necesidades grandes están viviendo en casas pequeñas no tienen ni siquiera ni siquiera muebles la ropa está tirada por todos lados y aparte de eso mojándose entonces ahí que sea criterio de los instructores no sé si dicen bueno uno a la causa o no la de esto ya se tiene una base y con esos 10 mil dólares que se tienen hasta ahorita pues ya se puede hacer por lo menos algo ya sea víveres o aunque sea media docena de láminas por familia lo que sea y si el otro no quiere mandar láminas o víveres y quiere una ya sea una cama ajá también porque hay mucha gente que también necesita cama o cualquier cosa entonces todo ayuda pues es bienvenida así de que por ahorita llegamos hasta acá era solo para que la gente viera con sus propios ojos de que las de que si hay necesidad y que hay familia sobre todo los niños pues imagínese ahí como la la nayelita con las dos hermanitas que andan por ahí son primas de ella claro también ajá no pero digo enfocarse en los niños pues cuando yo conocía a julio igualito así como la así era cantaba descalzo y no cortaba el pelo y no cortaba el pelo y no cortaba el pelo así era julio ah así era julio y es todavía no ha cambiado mucho todavía nunca usan papi los dedos igual a los suyos igual a las patas de hechuga así lo que le guste los pies descalzos bueno entonces nos despedimos desde esta bonita hermosa vista es que debería ser tu compadre Fíjate, igualito, hago de...